Hola, soy Lorena Boch, actriz, y hoy, a diferencia de lo que hacemos todos los días con Nicolás Poblete, vengo con él a cocinar. Rollitos de masa filo, rellenos de pollo jugoso, ajo y cebolla. Los cinco ingredientes son... Lore Boch. Nicolás Poblete. Bienvenida a mi cocina, Maggi. ¿Pasó algo? Negra. Turco. No, me miré así. ¿Me miré así? No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Oye, estoy muy contento que estoy acá, te voy a preparar una receta exquisita y le voy a enseñar a la gente en su casa a prepararla. Hoy día te voy a preparar una receta exquisita. ¿Qué vamos a preparar? Rollitos de masa filo, rellenos con pollo jugoso, ajo y cebolla. Póngale. Póngale. Hay que cuidarse con este. Qué miedo. Ahí está fino, ¿no? Uy, que habría hecho mi abuelita. Vamos a poner nuestra pechuguitza acá, nuestro filete de pechuga. Esto lo hacemos así. Retirar al sartén, a fuego medio, con, sin, hágala. La aplicamos siete, ocho minutos por lado a fuego medio bajo. Loreboch, con ese anillo me acordé de la tarde. La única lesión que he tenido en mi vida, fuerte, grabando soltero otra vez, con Loreboch, fractura de nariz. Así nomás. Qué mala, así. ¿Contamos cómo fue? El turco llega a la casa y estábamos medio estáimados y de repente aparece ese fuego y esa pasión que tiene esa pareja. Yo me doy cuenta que tengo un anillo y dije, en cualquier momento lo voy a cortar con esto. Cuando me lo saco, ¡pá! Acá, con todo, fractura, sonó así como una pelota de impón que la quebrai o como una caja de fuego, por así. Bueno, me decían, ¡ay, se la quebraste seguro! Tenís la nariz chueca, no sé qué. Y la Loreboch, me lo eché, decía, me lo eché, me lo eché. Ahora nos reímos. Ahora nos reímos. Ahora, ahora. Es que me asusté igual. Entonces vamos a saltear nuestras verduritas. Saltea y pronto me lo puse nervioso. ¡Aaah! Esto lo vamos a cortar acá y vamos a sacar la masa filo. Entonces esta lámina la vamos a dividir en tres. Un quesito laminado aquí. Un pollito. Un pollito. Ponemos espárrago. Nuestro tomatito que está sellado. Añadimos una hojita de albahaca fresca. Entonces ahora lo primero que hacemos es doblamos acá. Agarramos el tomatito y todo. Y así estos pollitos de aquí. Estas las vamos a meter al horno que ya se está calentando a 170 grados por 10 minutitos. Porque nuestros ingredientes del relleno ya están cocidos. Y la masa filo se hace muy rápido. ¡Vamos! Ya tenemos un derebo aquí. Están bonitos, ¿no? ¡Qué hermoso que va a hacer! Vamos, po. ¿Qué? ¿Cómo que va? ¡Rico! ¡Rica, po! ¡Rica! Tupito, ¿qué pasaste? ¿Por qué me está intentando así? ¿Qué quería hacer? ¿Qué le doy a hacer? ¡Mmm! ¡No muero! ¡Ay, qué marido! ¡Tupito! ¡Mmm! 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 Para que puedas probar... ¡Ah, no te creo! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mira, ahí viene el jugoso! ¡Ahí está el jugoso! Esta maravillosa receta, espero que ustedes, amigos, amigas en la casa, hayan aprendido a hacerla. Y como lo digo siempre, si la puedo preparar yo, la pueden preparar cualquier persona en su casa. ¡Mmm!